Hoy vamos a hablar de un tipo social que es la sociedad anónima. La característica de la sociedad anónima es que el capital de la sociedad prevalece sobre el elemento personal de quienes la integran. El capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. El nombre, que puede ser el nombre de una persona, un socio o no, o un nombre de fantasía, será seguido por sociedad anónima o simplemente SA. ¿Qué es la sociedad anónima? Los directores, los fundadores y la sociedad en formación son solidaria e ilimitadamente responsables por estos actos mientras la sociedad no esté inscripta. Hay varios tipos de sociedades anónimas. En primer lugar, una primera clasificación puede ser que distingamos entre sociedades anónimas abiertas, que son las previstas por el artículo 299 de la Ley General de Sociedades y que son aquellas que hacen oferta pública de sus acciones o tienen un capital social superior a 10 millones de pesos. O son de economía mixta o con participación estatal o captan ahorros del público o explotan concesiones o servicios públicos. Por otro lado, están las sociedades anónimas cerradas, que no son de las previstas en el artículo 299 antes mencionado. Y en ellas, sus acciones están concentradas en pocas personas, a veces miembros de una familia. Por lo general, se trata de pymes, pequeñas y medianas empresas. Es una forma societaria muy utilizada y mediante ella se desarrolla una parte muy importante de la economía nacional. Entre sus ventajas está la limitación de responsabilidad de sus socios y la sencillez en la transmisión de las acciones, pues no requiere la modificación de los estatutos. La constitución de una sociedad anónima puede ser por acto único. Se realiza en un solo acto al momento de suscribirse el contrato constitutivo que contiene los estatutos sociales y que luego deberá inscribirse en el registro público. Esta forma de constitución es la más común. Pero también la constitución de la sociedad anónima puede ser por suscripción pública. Es muy poco utilizada en la práctica comercial y consiste en la confección de un programa de suscripción pública de acciones que será armado por los promotores y sometido a la aprobación de la autoridad de control. Luego de su aprobación deberá ser inscripto. El contrato constitutivo de una sociedad anónima solo puede otorgarse por instrumento público. Esto es, por escritura pública. Sus modificaciones pueden realizarse por instrumento público o privado. El capital social está representado por acciones. Las acciones representativas del capital social deben suscribirse en su totalidad al momento de constitución de la sociedad. Los aportes en dinero se integran el 25% en el momento de constitución y el saldo hasta en dos años. Los aportes en especie deben integrarse totalmente al momento de la constitución. Su valor se establece por un procedimiento de tasación. Actualmente el capital mínimo para una sociedad anónima es de 100.000 pesos. La acción es la parte alícuota del capital social. Cada fracción en que está dividido el capital social. También es el derecho que corresponde a esa fracción del capital. Representa el derecho que corresponde a esa fracción. Es el título representativo de ese derecho. Por medio del cual los socios hacen valer esos derechos. Y asimismo los pueden transmitir. La acción es un título valor. Quizás uno conoce otros títulos valores. Como los pagarés, el cheque. Bueno, la acción también es un título valor. Lo graficamos con esa torta cortada en porciones porque representa una porción del capital social de la sociedad. Acá estamos viendo entonces una acción. El reverso contiene los endosos, en donde se escriben las sucesivas transmisiones. Esas transmisiones también deben registrarse en el registro de acciones. Las acciones se utilizan como inversión o como especulación, cuando corresponden a las empresas autorizadas a hacer oferta pública. Esas acciones cotizan en bolsas y en mercados de valores. Las acciones deben ser de igual valor, en moneda nacional, y contener los siguientes requisitos. Debe contener la denominación de la sociedad, su domicilio, la fecha y lugar de constitución, el plazo de duración, el plazo de duración, y la fecha de inscripción. Debe indicarse cuál es el capital social, el número, valor nominal y clase de acciones que representa el título, y los derechos que comporta. En los certificados provisionales, la anotación de las integraciones que se efectúan. Hay varios tipos de acciones. Una primera clasificación es por la forma de transmisión. Y otra es por los derechos políticos o económicos que otorgan a sus titulares. Por la forma de transmisión se habla de acciones al portador y acciones nominativas. Pero las primeras actualmente no están autorizadas por la ley. Entre las acciones nominativas, hay acciones que son endosables, es decir, se transmiten por endoso, no endosables, y se transmiten por un contrato de cesión, y escriturales. Estas últimas no están representadas por títulos valores, sino que constan en un registro. En ese registro es donde se registra la sesión. Actualmente no están vigentes las acciones nominativas endosables. En la segunda clasificación, cuando hablamos de acciones según los derechos políticos o económicos que otorgan, unas acciones serán ordinarias, y otorgan un voto por acción. Otras acciones serán privilegiadas, y van a otorgar una pluralidad de votos. Y por último, unas acciones son preferidas porque otorgan un derecho preferente a cobrar dividendos. No pueden ser privilegiadas al mismo tiempo. En este caso, las acciones preferidas que otorgan ese derecho preferente a cobrar dividendos otorgan un voto, como las ordinarias, o directamente no otorgan ningún derecho a voto. Las sociedades anónimas también emiten otros títulos valores, además de las acciones. Pero los otros títulos valores no otorgan el carácter de socio, como sí lo hacen las acciones. Los emiten las sociedades para obtener financiación. Así es que pueden emitir bonos que dan derecho a participar en la vida de la sociedad y a participar de las ganancias de la sociedad. También pueden emitir de ventures y obligaciones negociables. Cuando la sociedad emite un título valor, lo hace, de alguna de estas, de estos mencionados, lo hacen a valor venta 100, por ejemplo. y se establece que en un plazo determinado esos bonos o esos de ventures o esas obligaciones negociables tendrán un valor superior, un valor de rescate a su vencimiento, por ejemplo, de 120. El inversor que adquiere uno de esos títulos valores, en ese ejemplo ganará 20. Esos 20 que gana el inversor para la sociedad representan un costo. Es el costo de su financiación. Es un costo que será más bajo que el interés del banco. Por eso la sociedad emite estos títulos valores. entre los bonos que dan derecho a participar de las ganancias de la sociedad hay bonos de goce que se entregan a favor de titulares de acciones amortizadas de participación que se otorgan por prestaciones no por aportes de capital y de participación para el personal de la sociedad. Los deventures normalmente sirven para contraer empréstitos en forma pública o privada. Son muy poco empleados porque requieren la intervención de un banco en carácter de fiduciario en protección de los inversores. En cambio tienen más aceptación las obligaciones negociables. Les sirven a la sociedad para contraer empréstitos en forma pública o privada. Son más flexibles que los deventures y no requieren la intervención de un banco en carácter de fiduciario. Y asimismo la ley que las creó le otorga beneficios fiscales por estas razones que tienen tal aceptación. El gobierno de la sociedad anónima corresponde a las asambleas. entre las asambleas hay asambleas ordinarias extraordinarias que son aquellas destinadas a la modificación del estatuto y asambleas especiales. En las asambleas ordinarias se suele tratar el balance general el estado de resultados la distribución de ganancias la memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que debe resolver. También se ocupa de la designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución. La asamblea ordinaria también analiza la responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia y resuelve los aumentos del capital. Por su parte las asambleas extraordinarias tratan el aumento reducción y reintegro del capital el rescate reembolso y amortización de acciones la fusión transformación y disolución de la sociedad la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones y la emisión de los títulos valores que mencionábamos antes los de venturas y bonos. y por último las asambleas especiales son para una clase especial de acciones determinada determinado tipo de acciones tendrán su propia asamblea sin la participación de los titulares de otro tipo de acciones de otra clase de acciones según el tipo de asamblea al que nos enfrentemos tendrán su régimen de quórum y mayorías las asambleas ordinarias pueden funcionar en primera convocatoria con un quórum del 50% más una acción el 50% de las acciones más una y el régimen de mayorías una vez iniciada la asamblea será el del 50% más una de las acciones presentes si al momento de convocarse a primera convocatoria no se reúne el quórum necesario del 50% más una se convoca a una segunda convocatoria en la cual el quórum será de quienes estén presentes funcionará con quienes estén presentes y en ese caso también el régimen de mayorías será el del 50% más una de las acciones presentes en el caso de las asambleas extraordinarias la primera convocatoria tiene un quórum mayor del 60% más una de las acciones las mayorías lógicamente también son del 50% más una de las acciones presentes en caso que en la primera convocatoria no se reúna el 60% más una de las acciones en una segunda convocatoria el quórum mínimo baja al 30% más una de las acciones con ese 30% más uno la asamblea puede funcionar y el régimen de mayorías también será el 50% más uno de las acciones presentes en algunos casos se requieren mayorías especiales se requiere el 50% más uno de las acciones totales y esto es cuando en la asamblea se resuelve la transformación prórroga o reconducción disolución transferencia del domicilio al extranjero cambio fundamental del objeto o la reintegración del capital en cualquiera de estos casos este régimen de mayorías del 50% más uno de los presentes requiere el 50% más uno de las acciones totales del total de los accionistas el órgano de administración de la sociedad anónima es el directorio el directorio estará integrado por uno o más directores en el caso de las sociedades abiertas del 299 de la ley general de sociedades tienen un mínimo de tres directores los directores son elegidos por la asamblea de accionistas o por el consejo de vigilancia en los casos de las sociedades del artículo 299 los directores pueden ser socios o no y duran en su cargo el tiempo que fije el estatuto no más de tres ejercicios anuales pero son reelegibles indefinidamente el directorio se reúne como mínimo cada tres meses y las decisiones que adopte el directorio se registran en el libro de reuniones de directorio el presidente del directorio ejerce la representación legal de la sociedad anónima la fiscalización de las sociedades anónimas presenta dos tipos de órganos que para el caso de las sociedades cerradas es optativo estos órganos de fiscalización pueden coexistir por un lado está la sindicatura que está a cargo de uno o más síndicos que pueden ser socios o no deben tener título de abogado o de contador público y el desempeño del cargo de síndico es incompatible con cualquier otro cargo dentro de la sociedad en las sociedades del artículo 299 la sindicatura debe ser colegiada es decir tienen que ser más de deben ser tres o más de tres los síndicos son designados por la asamblea que es el órgano de gobierno el consejo de administración también es un cuerpo colegiado y puede tener de tres a quince miembros son accionistas designados por la asamblea y entre sus funciones está la de designar al directorio vamos a hablar ahora de un tipo particular de sociedades anónimas que son las sociedades anónimas unipersonales como su nombre lo indica la sociedad unipersonal está constituida por un solo socio la sociedad unipersonal sólo podrá constituirse como sociedad anónima es el único tipo social que admite la ley que puede integrarse por un solo socio ese socio no puede ser otra sociedad unipersonal esta figura de la sociedad unipersonal fue incorporada bastante en forma bastante reciente con la ley 26.994 el capital mínimo de la sociedad anónima unipersonal es equivalente al de las sociedades anónimas se acuerdan que hablábamos de ese en mil pesos en la actualidad desde 2012 hasta ahora se mantiene ese capital mínimo de 100.000 pesos el capital debe estar totalmente suscripto e integrado al momento de su constitución y también debe tener una sindicatura estas cuestiones hacían que se presentaran dudas acerca de si tendría o no aplicación este tipo social a 2018 un número importante de las sociedades constituidas en la ciudad de Buenos Aires ante la inspección general de justicia eran sociedades anónimas unipersonales de manera que evidentemente su existencia vino aún con estas limitaciones que se establecen vino a cubrir una necesidad que que es la de quienes emprenden una actividad económica y quieren limitar su responsabilidad sin necesidad de recurrir a una ficción legal de encontrarse con socios que a lo mejor no son tales otras sociedades anónimas particulares son las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son aquellas en las cuales el estado nacional provincial los municipios o aquellos organismos estatales autorizados u otras sociedades estatales son propietarias de acciones que representan el 51% del capital social o más y cuentan con mayoría en la toma de decisiones de las asambleas las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en ellas el estado toma participación activa porque hay un interés preponderante en su desarrollo hay un interés público preponderante la aplicación del capital privado en un momento determinado satisface la política de prosperidad pero en otros casos es necesaria la participación estatal en orden a ese interés público preponderante dentro de este tipo de sociedades anónimas las de participación estatal mayoritaria encontramos dos subclaraciones las sociedades de prevalente interés público y las sociedades de un interés público transitorio que son aquellas que podrían estar en manos de privados pero que por una cuestión particular por un tiempo se requiere de la participación mayoritaria del estado su funcionamiento es similar al de las demás sociedades anónimas recordemos los órganos de gobierno de administración de fiscalización las diferencias específicas están en materia de protección a los socios minoritarios que pueden ser que serán privados y también en relación a la remuneración de los directores algunas de las sociedades con participación estatal mayoritaria en realidad tienen un capital enteramente constituido por el estado por ejemplo hidronor sociedad anónima afne tandanor hierro patagónico de sierra grande seguramente muchos conocen la empresa pública AISA agua y saneamiento argentino aguas y saneamientos argentinos sociedad anónima que se creó el 21 de marzo de 2006 cuando se canceló la concesión que tenía una empresa extranjera que explotaba ese servicio está formada por el estado nacional con el 90% del capital social mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un programa de participación accionaria otro ejemplo es el de Aerolíneas Argentinas también muy conocido por todos en la cual el estado nacional es propietaria del 99,98% del capital social y el 0,02% restante integra un programa de propiedad participada otro ejemplo también conocido es el del correo oficial de la República Argentina Sociedad Anónima cuyo único accionista es el Estado Nacional hay muchos ejemplos en la Argentina la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín Sociedad Anónima de la provincia de Córdoba Energía Argentina Sociedad Anónima Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima que ha puesto varios satélites en órbita en el de Córdoba Gracias.